Reseña de la serie animada Avengers Guerreros del Futuro de Marvel Primero que nada decir que esta serie animada japonesa se estrenó en el 2017 pero hasta este momento llegó a Disney Plus y en algunos lados en Apple TV Así que por esto mismo voy a hacer mi reseña con spoilers pero no se preocupen van a ser muy generales Empecemos con lo re bueno, en este caso obviamente la animación japonesa Aunque la animación es sencilla pero es bastante cumplidora y sobre todo el diseño de personajes Tanto los superhéroes con los diseños de los trajes clásicos de Marvel así como también sobre todo las super heroínas Que francamente despiertan mi sentido perruno al verlas, es decir wow wow Dado que los chicos japoneses saben dibujar perfectamente bien a las chicas Marvel Otra cosa positiva de esta serie son los enfrentamientos clásicos de los personajes de Marvel Como puede ser el enfrentamiento del Capitán América contra el Soldado del Invierno O Hulk contra Hulkbuster o Black Panther contra Klaw El Hombre Araña contra el Duende Verde, etc. Dado que esta serie se basa más en el UCM que en los cómics Ahora pasemos a lo re malo que en este caso sería la historia que es bastante lineal y sin chiste Pero sobre todo los tres niños que van a ser los futuros Avengers según la serie animada Que francamente a nadie le importa y te quita tiempo de ver a tus superhéroes favoritos Que para colmo cuando soltan alguno de sus poderes se nota muy similar a los poderes de Naruto combinados con los de Dragon Ball Así que ni siquiera visualmente son muy originales que digamos Así que en conclusión para mi realmente la serie hubiera sido mejor si simplemente quitamos estos personajes inventados Y dejamos las historias clásicas de Marvel Así que la serie en conclusión es pasable diría yo es un 6-5 Pero francamente si hubieran quitado la parte de los niños hubieran llegado quizás hasta 8 ¡Suscríbete al canal!